Música 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 Hoy es la rumba lo más sublime que se ha hecho para el alma divertir Música Se debiera de morir Música Música La rumba lo más sublime que se ha hecho para el alma divertir Música Se debiera de morir tiempo bueno no lo decir Música 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 Pero no te voy a explicar En ti te lo interesa el efecto de sospecha y de aña La caja de los collares y de la vaina Que te dé la letra La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina Que te dé la letra Este es mi país Este es mi país Ya lo ves La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina ¡Cuidado! 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 La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina La caja de los collares y de la vaina